¡Feliz! 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 ¡Hola! ¡Eeey! Queridos amigos! Estamos remontes con el Jueves de la Semana. Número 87. Cía 87. 10 de la Jueves. esta semana siempre con la posta de si hay pensamiento en la copia pensamiento en si hay acá siempre con nosotros y esto es una rueda que preparamos para ustedes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 libres de sociedades fantásticas listas para votación. Entonces, si te sabés una votación abierta en este canal de YouTube, allá abajo en los comentarios, no te olvides, siempre con el hashtag, el número del video en los comentarios. Y por favor, dale a un me gusta, compartí el video, porque también hay mucho de subir la palabra, y que más chicos pueden participar y que no existen ahí de otro lado. Si todavía no sabes cómo participar, es muy, muy simple. Alimenta tu video al cine, en Warmaster, arroba, siempre por mail, ponen ahí tu nombre, apestido en tu, la categoría y que jugás, y la categoría del INE, vos podés estar acá, podés estar participando por esta hermosa edulina especial, porque ahora es un gran momento que todos esperaban, si, el ganador del episodio 76, que fue... Joaquín Fernández, categoría 2011, del Club Parque. Felicitaciones, ya saben, ponete en contacto con nosotros, ahí por ahí, mail, venía a buscar su especial, y la próxima semana, te voy a todos ustedes nuevamente, más un guapo de la semana, no dejes de seguir otros videos, y la próxima semana, vuelve a ver a todos los programas de Facebook, y novedades, el desafío de Barco de la Comunidad, y vamos a su público, si quieres participar, hablar con tu profe, así, tomas a su fin, tomas a jugar, muchas cosas divertidas, muy copadas, con premios, como siempre, dale, nos vemos la próxima semana, un beso enorme, chau. 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 Gracias.